suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis mañanero y estamos viendo el índice nasdaq como cerró ayer vamos a ver con qué ganas abre hoy pero bueno en principio debería esta zona de soporte ser suficiente como para decir aquí nos quedamos aquí paramos llamarse un día ideal porque es jueves es un día perfecto para llegar tornar un poquito aquí y mañana viernes empezar a por lo menos solidificar en esta zona aquí es que venga vamos a hacernos fuertes ahí también tener en cuenta que estamos en una zona históricamente importante de rsi vale fijaros que tuvo un toque aquí y otro de aquí después ya se han bajado un pelín las zonas junto que aquí otro que aquí más o menos como se suele comportar puede ser que el próximo sean toques un toque es más abajo pero después de hacer otra bombita otra onda van sus ondas haciendo haciendo el caminito en principio en principio él el dibujo lo tenemos más o menos vale de esta manera aproximadamente salvo algo aproximado siendo zonas vale pero fijaros como se ve perfectamente los suelos de r6 para papá papá como poco a poco van bajando y lo único es vamos a ver si en el siguiente rebote se mantiene por debajo de 50 o es capaz de subir si se mantiene por debajo de 50 la siguiente caída puede ser bastante bastante importante y ya irnos pues eso a los niveles de los 13.000 puntos ojo ojito incluso incluso para mí la zona de los 12.000 sería súper interesantes en zonas muy muy interesantes para el hashtag ahora que vayan a dejarlo que lo haga o no eso ya es otra historia vale son cosas completamente distintas pero fijaros como técnicamente lo que nos manda la siguiente o la que venga será a este punto de pivote que está aquí en la zona de 13.000 y si hubiera una siguiente nos mandaría a la de 12.000 o sea hemos ven venimos desde los 16.000 o sea que es que es evidente vale ahora lo dicho si le dejan o si no le dejan si puede o si no pueden permitirse ese lujo yo creo que sí que todavía le pueden permitir pero primero tiene que haber un rebote ese rebote junto con vamos aquí el señor s&p 500 que está en positivo bueno positivo está en 0 30 tampoco en 0 37 tampoco es para correr zona de soporte la que hemos hablado vale perfecto tiene este punto que ya lo dijimos días pasados este máximo con estos mínimos como margen junto junto con la medida de 300 vale esa es la zona posible que igual exactamente igual es decir iremos viendo cómo éste está toda esta subida que ha mantenido es el rsi con momentos en los que ha llegado a puntos en el que estamos ahora en este momento y lo podemos además ver fijaros desde este punto que hay aquí más pam 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 disparo 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 y ha seguido subiendo para para arriba vamos a ver si sigue haciendo esos montoncitos esas esas ondas de ese tipo y bueno si es así pues felicidades y seguiremos con un mercado manipulador alza y ya está que hace falta un poquito más de chicha así para mi modo de ver si ya sabría el modo de los economistas también cualquiera con dos de sesera sabe que debería de haber un poquito más de corrección como poco a la línea de 200 ya vemos en qué punto coincide pero bueno este mercado es así lo mandan realmente muy poquitas empresas pero luego trasladando todo esto al miedo inversora ahora mismo y ver que hay bastante miedo en el mercado en todos los mercados es un momento evidentemente de compra para ese posible rebote que venga después vamos a ver si el rebote del s&p 500 es capaz de pasar esta zona de los 4.700 que bueno no sé no sé qué porcentaje tenemos un 369 es poco es poco pero es mucho en el s&p 500 eso trasladado al mercado que a nosotros nos interesa en este momento que es bueno tenemos que tener un subiendo un 2 por ciento y bitcoin subiendo un 1 bueno pues posiblemente sea el que nos ayude vale bueno de momento bitcoin intentando cumplir con con esta doble solo ese doble punto ves que ya tocó ayer cerró prácticamente la misma zona de estos dos cierres ya tenemos cierre y apertura lo cual nos quiere decir que la apertura debería empezar a subir ahora otra cosa es que sea capaz y que tengamos fuerza vale veis el volumen de 4 horas pues que queréis que diga a medida que bajaba ha bajado bien pero a medida que subía tiene que subir y de momento aquí ha subido un poquito aquí ha subido un poquito y como esta vela no suba mucho más nos vamos a volver a ir abajo vale tan sencillo como eso y no es porque estemos esperando o no estemos esperando acabar los mercados en eeuu es decir que sí que también porque también vale que también es que no hay chicha es quiero el limón a es que no hay nada o sea no hay espíritu de nada ni se ha ido el espíritu de la navidad y al final se ha ido todo al carajo fijaros que quedan estamos en mitad ha pasado ya la mitad del ecuador de esta vela y mira dónde está el volumen o sea no está con ninguna intención de superar ni siquiera la anterior si empezamos a no superar la anterior ya sabemos que después vamos a ir abajo a no ser que la siguiente ahora los mercados muy bien y de repente agua y se vaya un poco más para arriba oye que se estaría muy bien es que yo que quiero que se vaya para arriba que se vaya a atacar la media de 50 que está por aquí y ya pues nos vaya poco a poco haciendo esa esa w no vamos a ver vamos a ver cómo abre los mercados hoy vamos a ver con qué con qué ganas lo quieren coger pero es que estamos como en el día de la marmota no estamos haciendo lo mismo que en este lado lo estamos haciendo aquí así que en eso estamos bien visto esto que tenemos en nuestra querida dominancia pues que la dominancia hoy está bajando bitcoin está subiendo y la dominancia aquí no a ver el precio sube y la dominancia baja el precio sube y la dominancia baja al season es decir que las alcoins tienen que estar subiendo vamos a ver si esto es verdad no lo sé bueno pues aquí hay un poquito de verde waves super waves me hace tengo aquí en mis alarmas vamos a ver aquí vamos a verlo si es verdad cambio positivo vamos a verlo en la positivo verde 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 mollón de verde en todo el mercado enhorabuena felicidades a los premiados la híbrida 746 el dinero gratis siempre dando buenas alegrías a tom sí señor muy bien además a tom estaba es que ayer se vino a la línea nitro justo zona de soporte y pin para arriba muy bien ballero kt bcn iris rune bien a ver rune hay que pena esto tenía nada no tiene nada pinta el tema de rune a nt que tampoco aragón o aragón o como sea aquí tener toda esta zona de soporte por justo donde tiene que rebotar en confluencia con la media de 100 así que muy bien ya en finance un 4 12 por ciento en la misma línea que tenemos marcada está tonteando en la zona de ésta está cogiendo fuerza y dinerito una vez que coja a cierto tiempo dinerito en la zona porque el volumen es bastante bueno meter a otro otro latigazo fed sushi también hay bien en la zona de soporte y otra hombre y otra existe otra vez estaba aquí haciendo de las huellas muy bien muy bien a ver si recupera esa zona de momento está en ha cumplido con el soporte ahora le toca venirse a la zona de 1 20 a ver si puede y sigue así si está haciendo también igual las de las suyas normal está en el tp1 está muy muy bien sé que hay escogido las entradas en el canal vip habéis repetido algunas entradas que había por ahí y bueno pues aquí había una posibilidad de ellas y así que muy bien todo todo el mundo sigue igual además estamos repitiendo estamos como el día de la marmota vale si veis hace una semana haciendo esto es una dos y tres ahora hoy estamos haciendo una dos y tres estamos estamos igual estamos haciendo exactamente lo mismo lo único que bueno pues si luego vuelve a hacer otro escalón y lo hacemos un poquito más arriba la semana que viene bueno pues por lo menos estaremos lateral subidista como dice mi niña ftm phantom que también más de uno está con él muy bien haciendo una vela harami aquí perfecta efe tt muy bien muy 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 bien la verdad que este te lo está haciendo fantásticamente viene la moneda de ftx del exchange de los super g rt aquí en su zona de soporte zona de posible rebote el link link que no pudo con lo que no pudo toda esta zona así que sufre un poquito aquí pero yo creo que debe de recuperar de recuperar miras aquí tenemos una línea de tendencia está vale con tenerla en cuenta de momento la está respetando un bote un bote más grande pues puede hacer un bote que se nos venga hasta la zona de 34 vale si el mercado acompaña vale 3% bueno yo que sigo pensando que maná puede venir al tp1 vale a reposar no pasaría absolutamente nada después del todo el movimiento que ha tenido estamos en el logarítmico ahora vale para para que no nos engañe lo que ha hecho de verdad fijaros que después de todo el tiempo que estuvo en esta zona vamos a hacer aquí vale todo esto una subida aquí acumula 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 otro subido aquí tiene tiene que todo esto esta pedazo de subida es que es una subida muy grande es que no nos damos cuenta pero estuvo tocando hay un 482 hay un 500 un 600 por ciento entonces es una auténtica burrada entonces es normal que pase esto entonces también sería muy normal que se viniera aquí al tp1 y esta línea que yo tengo por aquí que parece una línea fantasma en realidad no lo es algo si vamos al logarítmico veis que es una línea que se mantiene el tiempo es posiblemente haga algo así como esto veis entonces esto tiene que hacer web web y a partir de ahí ya volver otra vez a crecer paciencia paciencia y paciencia eso es ser inversor no es estar jugando a la lotería veo demasiada gente jugando a la lotería y esto no es así no es así de verdad que que esto no es el premio de ya venga que haya acertado venga que os estáis haciendo adictos al juego y esto no yo no lo no sé no 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 lo veo bien tener mucho cuidado vale bueno eje ld que alguien le ha pedido también la íbamos a ver esta tarde bueno ya que está aquí pues ha perdido la zona de soporte que tenía que ahora es una zona de resistencia vamos a cambiarle el nombre más a dejarla así que está más bonita de verde entonces la perdió testeo esto es esto es del libro vale o sea cuando tú tienes una zona importante la red este as no puedes tiras para abajo si hubiera podido bien porque algo luego hubiera pedido de posteriormente pero esto es lo que suele pasar esto es lo más típico una zona de soporte importante si la pierdes la red este as si no es importante normalmente no lo vas a retestear vale pero si es una impostora importante red este as y tiras ahora qué zona de soporte tenemos ahora importante pues justo más o menos la que estamos vamos importante más o menos importante porque porque fijaros y vamos a poner un disparo como digo yo esta zona de máximos con esta zona de apoyo aquí se apoyó aquí veis la perdido y estén volviendo de estarla pues es una zona importante vamos a ver si la recupera y si no entre esta y esta es la zona de compra entre los 158 vamos a ponerlo este máximo que hubo aquí también este máximo y aquí cierre entonces esa zona justo todo lo que hay entre medias es zona de compra nada más nos dice el r6 sí porque si bajo a la sobreventa y además a la sobreventa histórica que todavía le falta y un pelín vale va a coincidir exactamente con esta esta línea aproximadamente vale exactamente yo digo exactamente y a veces parece que que es no pero no es algo aproximado siempre ya vamos a ver qué tal qué tal evoluciona yo creo que desde donde está ahora debería de poder subir vale no creo que fuese necesario bajar pero bueno si tienes más dinerito porque le falte volumen y le falta pues bajar a buscarlo evidentemente como pasa siempre en el lado de las altcoins contra el bitcoin tenemos por aquí y bueno pues algunas cositas muy majas batón badger nuls haciendo lo propio contra el dólar a nt también intentando recuperarse de esta pequeña torta pero bueno claro es que la subidón que lleva evidentemente tiene que ir a hacer las 6 pasando esa zona de resistencia a ver si termina de cerrar por encima vale que ya lo hizo una vez pero ha sido falso así lo consigue está ahí haciendo haciendo méritos no como otros que no hacen mérito ninguno por cierto ahora alguno va a sufrir en los canales no con aquello de la publicidad regulada me parece bien me parece bien porque hace una publicidad discriminada de productos de cripto monedas que no 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 es correcto no está bien no se avisa la gente de la realidad todo es fantástico y todo es fantasioso pero yo voy más allá yo un paso más allá y yo creo que toda la gente que informa debería de tener la la titulación que exige también la cnmv si el cnmv se mete en eso pues si tú vas a informar en un canal deberías de tener la titulación necesaria para informar ya no digo para asesorar por lo menos para informar pero ya veremos todo a su tiempo todo el tiempo que si se metían empezado aquí determinarán haciéndolo maná bien bet anda bet suelo suelo vamos a ver si es capaz de romper esta línea de tendencia que tenemos aquí se está apoyando otra vez en ella porque no la cambio pues porque la línea original es ésta vale una falsa salida si yo la cambio ya no recuerdo ya no veo las falsas salidas entonces tuve una falsa salida aquí intentó hacerlo otra vez no pudo volvió a salir el mercado le mandó al carajo y ahora está otra vez por fuera haciendo esos pullbacks a la línea de tendencia a ver si es capaz de romper de momento no tiene difícil pero está 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 en ellos es que esto es lo que tiene un valor como ve chain que es holdable por cierto es totalmente holdable más o menos esa es la zona de soporte con este toque de aquí este toque de aquí este toque de aquí si viniera otra vez posiblemente sería mejor es lo que está buscando volver a ir al soporte hacer un doble suelo un poquito más claro con un arquito aquí y tira para arriba bien dicho esto vamos a terminar aquí no no hay más no vamos a enrollarnos más bitcoin bueno pues parece que la vela de cuatro horas quiere ser decente no hay ya digo no hay volumen me falta me falta volumen es lo que me falta necesitamos que el volumen sea superior a la vela anterior y si no es superior que la siguiente sea muy superior porque si no nos vamos a ir otra vez ahora atrás y es un poco rollo ya está aburre si es que si no nos matan si no nos matan por ustedes del susto nos matan del aburrimiento es lo que tiene este mercado y bueno decía alguien en el en el vídeo no es la perdón en los comentarios que como que bitcoin tiene locos a todos los youtubers claro digo claro es que muchas veces es así el mercado se pone difícil y no pasa nada por decir no tengo ni pajolera idea y hay veces que no tengo ni pajolera idea y no pasa nada es que es que es algo normal nadie tiene una 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 bola mágica decir no esto es así esto es así seguro así que no que no por mucha creencia que yo tenga en algo no quiere decir que eso vaya a ser así y que el todo el mundo del resto esté equivocado no es verdad entonces no pasa nada a ver si pues no sé pues no lo sé no lo sé no lo sé no pasa nada y qué en fin chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y y y y y